Tengo el agua hirviendo, casi. Con una puntilla, le vais sacando los gajos de esta guisa, como estoy haciendo hoy ahora. Ahí, ahí y ahí. Y esto ya lo vamos echando a hervir. Lo vamos a cocer 15 minutos. Estos gajos. Sal. Ponemos el papel de horno aquí. Encima ponemos las lonchitas de jamón. Ponemos encima otro papel, que lo presionamos así, encima del jamón. Ahí, presionáis así un poquito. Tenemos el horno a 180 grados y en unos 15 minutos tenemos el crujiente de jamón al punto. Ahí. Ponemos la cazuela al calor. Ahí. Ponemos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Ponemos la harina. Cocinamos un poquitín la harina. Vamos a hacer una bechamel ligera, no espesa. Y empezamos a añadirle la leche. ¿Veis? No tiene más misterios. El jamón crujiente lo tenemos. El queso lo hemos rallado. Mirad, ahora, a la bechamel ligera que hemos hecho le añadimos queso de este ralladito. Se va fundiendo aquí dentro con el calor. Le da una chispa especial. La bechamel ligera la hemos hecho hoy para que no quede aquí como una pasta encima. ¿Veis? Se apringa todo el romanesco bien. Quesito rallado. Encima así un poquito. Ahí. Ahí. Y ahí. Nos vamos al horno. Tengo la gratinadora a tope. Agarguillano. Con habilidad. Vamos a esperar dos, tres minutos. Máximo. Bueno, mirad. Acabo de sacar del horno. Y aquí tengo... ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito está esto! Vamos a presentar una ración, mirad. Así. Ponemos aquí el crujiente de jamón.